Buti buscando a Ronaldo, Ronaldo ante Cañizares, la acción de Ronaldo, Ronaldo marcado, Ronaldo gol, Ronaldo gol ha marcado el Real Madrid. ¡Qué manera de definir la de Ronaldo! Se acabó la sequía, decían 50 días, qué golazo de Ronaldo. El golazo, pero sobre todo el pase de Buti. Ahora lo podremos ver otra vez. Es excepcional, eh. El golazo, el golazo, el golazo. ¡Wow! ¡Eso es increíble de Ronaldo! ¡Qué espectacular! Sin nada, esperabas que lo haré, nunca esperabas este tipo de gol. El golazo, el golazo, el golazo, el golazo, el golazo de Ronaldo, que va a marcar el 21º gol. El 21º gol, Julio en la luna, golazo del Real Madrid. El golazo, el golazo, el golazo, el golazo, el golazo de Ronaldo. ¡Oh, Ronaldo! ¡Oh, Ronaldo! ¡Oh, Ronaldo! ¡Great beat from Ronaldo! ¡Oh, it's ballet-like from Ronaldo! ¡Oh, it's ballet-like from Ronaldo! ¡Oh, and sadly, he couldn't finish off! ¡Oh, it's a sure-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so! ¡Oh, Ronaldo! ¡Oh, Ronaldo! ¡Oh, Ronaldo! Ronaldo que tiene metros, le hace la cara a Michael Owen, sigue Ronaldo, Ronaldo que ha visto un tirán, tirán dentro del área, golpeado y se ha muerto, para el Real Madrid absolutamente descosido, Guanabira. Ya ha apoyado a Ronaldo, sale de dos, el disparo fuera. Como el que es, rapidísimo y dispara como un revólver. Vamos a volar a Ronaldo, el Real Madrid. Para Ronaldo, se la sacó Mauro, vuelve a recuperar Mauro Silva, Ronaldo aparece, ahí está Ronaldo que va a encarar. Gol! Gol del Barcelona, apareció Ronaldo, 44 minutos y medio de la segunda parte. Sacó un gol de donde no lo había, el Barça vuelve a marcar en el último. Central, muy ronaldo, Luis, qué ronazo de Ronaldo, qué bárbaro ya lo que acaba de hacer Ronaldo, el tercero del Real Madrid. Qué gol de Ronaldo, el público se pone en pie y desde luego no es para menos, alguno hace la reverencia. Ronaldo recibiéndolo sobre la frontal del área, se introduce dentro, pigo a la derecha y gol de Ronaldo. Qué bonita jugada de este fenomenal jugador de 20 años, que se llama Ronaldo Nazario. Figo mira hacia arriba, pone el balón, a correr Ronaldo, Ronaldo va a pisar área, va a buscar el disparo, gol! Gol de Ronaldo, qué golazo de Ronaldo! Y qué jugada de Ronaldo, qué balón de Figo! Alex, chase por Ronaldo, Amorosa está en el centro. Llevo play por Ronaldo, pero el jugador está capaz de... Carlos y Ronaldo, Ronaldo sigue, se mete en el área, la puede hacer. Qué bien, ha pisado el balón, intentó pegar. Y ese balón a punto ha estado de llevar mucho más peligro. Qué bien, Ronaldo, qué magia tiene sus botas. Este jogo de preparación para la Copa América, qué beleza, Ronaldo! Todo público es un baile y empieza a prender. Mira lo que tira, mira. Mira lo que el rega de어로 en el municipal y faces a prender. Tladado el campeonato tada en el campeón por el campeón del campeón Viva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atrapó al final la pelota Molina tras la acción individual de Ronaldo que fue dejando atrás a todos los jugadores del Atlético de Madrid. He down up. There's Ronaldo. Ronaldo on the run. This is danger. Ronaldo into the area. Ronaldo. How does he do that? Genius. No wonder Ernesto Valverde is biting his lips there because that is an unbelievable goal from Ronaldo. Brilliant. Hoy, comenzando logo después de Brasil y selección de Andorra. Y Ronaldinho botó la frente. Catriche, Ronaldinho. Ahora va. Ahora nadie segura. Botó la frente. Eso, nadie segura. No va a Ronaldinho. Mais una. Mais otra, Ronaldinho. No. Esto tiene el inicio de temporada con dudas. Tiro, 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 tiro. Mejorando a Ronaldo. Vuelve en peligro a Ronaldo de cala frontal. Dispano de Robinho. Vuelve en el colectivo de este blanco. Van a jugar entre Ronaldo como sublío en la defensa del Atlético de Madrid. Ronaldo ha tocado poco la pelota. Ronaldo, vamos a ver la jugada. Ahí está Ronaldo marchándose. Qué bien se ha ido Ronaldo. Ronaldo, la salió de Lima. Araba, Amador. Qué bien se ha ido. En la perpendicular, Icaro. Uno, el otro. El otro, un espacio pequeño. Aún con la categoría del... Es difícil. El balón para Ronaldo, que la sacó Mauro. Vuelve a recuperar Mauro Silva. Ronaldo aparece. Ahí está Ronaldo. Lo que va a encarar. Gol. Gol del Barcelona. Apareció Ronaldo. 44 minutos y medio de la segunda parte. Sacó un gol de donde no lo había. El Bar... El Bar... El Bar... Pruye la bola por ahí. Ronaldo... En la entrada de la área. La jugada individual. Llega dos, lega tres. Llega la grande área. Bailea de fondo. Llega cruzado. La red. Llega de fuera. El Bar... No. 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 Lo que te muestra. El Bar... No. 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 ¡Gol! 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 Como el sexto. Y Fernando Vázquez que no quiere volver al estadio de Santiago Bernabéu. En su vida, seguramente. Ojo, porque se ha hecho daño… Cambia se. …con las mejores circunstancias. Bueno, ¿cómo está Ronaldo? Bueno, ¿cómo está Ronaldo? ¡El sexto! ¡El sexto de Ronaldo! ¡El sexto de Ronaldo! Ronaldo coloca el 6-1 en el Bernabéu. Y si había algún jugador que merecía marcar otro gol, especialmente era Ronaldo, ¿no? Lo estaba intentando.